Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes lleguen estas palabras. Cuando se encuentra en sus últimas horas, el año 2020, y habrá quien escuche en este mensaje ya en las primeras horas o primeros días del 2021, 1. Inevitablemente uno hace balances. Inevitablemente uno mira lo que ha recorrido y trata de sacar algunas enseñanzas y también sacar fuerza para mirar hacia el futuro. Esto podemos hacerlo desde muchos ángulos. Habrá quien se fije principalmente, y es lo más importante sin duda, en el aspecto de su conciencia, en el aspecto de su relación con Dios. Sabemos, los que somos creyentes, sabemos que esto es lo más importante. Pero es interesante también para nosotros los creyentes asomarnos a los análisis que hacen otras personas, personas que desde su propio ángulo, desde su propio esfuerzo, tratan también de sacar una enseñanza. Basándonos en algunas informaciones y entrevistas realizadas por el periódico La República, yo creo que conviene subrayar algo de lo que han dicho empresarios, unos más exitosos que otros, en nuestro país, Colombia. Sin duda, esta parte económica es la que más le interesa a la publicación de La República. Pero, en el caso nuestro, estamos seguros que lo que estos empresarios dicen con respecto al manejo de las dificultades va más allá de lo puramente económico. Sin duda, 2020 será un año para nunca olvidar. Más allá de afrontar una pandemia y una crisis económica, lo cierto es que quedaron muchas enseñanzas. ¿Cuáles son las principales? Según este informativo, se trata de tres. Primera, cuida a tu gente, es decir, en las palabras de ellos, preservar el talento humano, tener todo el dinero del mundo, tener gran tecnología, si no cuentas con las personas que hagan equipo contigo, no va a ser suficiente nunca. Segundo, hay que estar abiertos a algunos cambios. Es la famosa palabra flexibilidad. El mantenerse haciendo exactamente lo mismo cuando las circunstancias han cambiado tan dramáticamente, solo puede conducir a fracasos, incluso a dolorosos errores. Por eso, se necesita una dosis de flexibilidad. Entonces, fíjate, primera enseñanza que dan estos empresarios, cuidar tu gente, preservar el talento humano, hacer equipo. Segundo, no cerrarse a los cambios, hay que tener una dosis de flexibilidad. Aprender, diríamos nosotros, desde nuestro ángulo de la fe, aprender a leer signos de los tiempos y aprender a descubrir en esos signos que hay cambios que debemos hacer. Tercero, según piensan estos empresarios, ir con la tendencia digital. El muy querido obispo Munilla habla de la necesidad de llegar a ese nuevo continente digital. No podemos abandonar la presencia digital, no la podemos abandonar. Necesitamos saber hacer presencia. Ellos lo dicen, estos empresarios, desde el punto de vista económico. Pero yo creo que nosotros, los creyentes, también tenemos que hacer nuestro propio análisis. Es decir, ¿qué tipo de presencia estamos haciendo en las redes? ¿Qué tipo de presencia estamos haciendo en medios digitales? Yo creo que son cosas interesantes que nos están hablando de cómo en cuanto seres humanos afrontamos desafíos que finalmente se parecen mucho. Por ejemplo, uno de ellos dice, las tormentas siempre van a estar presentes. Oiga esto que tiene su sabiduría. No se trata de esperar a que todo esté calmado. Las tormentas siempre van a estar presentes. Sin embargo, a medida que nos adaptamos a las dificultades, podemos enfrentar mejor las crisis. Así que vaya desde aquí un saludo caluroso de Año Nuevo. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!